Hola Jaime, buenas noches. Jaime, cuando dieron la convocatoria el 10 de mayo, el objetivo cambió a ver jugadores, a darle protagonismo a los que no lo han tenido, a ver jóvenes. ¿Tú crees que se cumplió ese objetivo en esta Copa América? Claro, sin duda. Creo que hay muchos jugadores que no han tenido participación en un torneo de esta relevancia, que me parece que está evidentemente por debajo de una Copa del Mundo, pero hay jugadores que estuvieron en una Copa, pero no tuvieron el protagonismo que tuvieron en estos tres partidos. Evidentemente hay resultados o hay objetivos que no se cumplieron, y el más importante, o uno de ellos, era evidentemente avanzar. El equipo me parece que gana en muchos otros aspectos. Creo que el equipo siempre fue adelante, siempre propuso, defensivamente fue muy fuerte, pero nos faltó contundencia, nos faltó posiblemente generar un poco más de opciones, y las que pudimos haber tenido, tener un poquito más de claridad, más de calma para poder seguir adelante en esta Copa. Hola Jaime, por acá Omar Villarreal, de Tierra Azteca. Evidentemente que después de la eliminación, pues hay muchas dudas respecto a tu continuidad, en el medio, entre la afición. ¿Tú te crees con la capacidad de ser el entrenador que México necesita para dirigir a México en el Mundial del 2026? ¿Cómo te sientes en ese sentido de todo este entorno que hay respecto a las dudas que hay respecto al futuro? Sí, siempre, siempre. Evidentemente que no se cumple un objetivo genera cierto malestar y dudas, eso es natural. No importa quién esté aquí, no importa la persona ni la trayectoria que esté aquí, eso lo hemos vivido. Y bueno, yo que estoy en México y he estado en muchos procesos de fuera, lo he visto siempre, ¿no? Pero bueno, mira que si los jugadores creyeron hasta el final, el día de hoy es por algo, no es fácil generar esta unión, este círculo, este compromiso que tuvieron ellos durante toda la Copa, durante siete semanas, y es importante. Yo haré un informe, evidentemente, esa decisión no me corresponde a mí, haré un informe, en dos semanas lo tendrá Duilio, lo tendrá Ibar Juan Carlos, y ellos son los que decidirán. Pero el proceso, evidentemente, para mí está claro, ¿no? Era, evidentemente, salir adelante, mostrar una cara protagonista del equipo mexicano, y hoy, bueno, hoy nos hemos quedado en la orillita. Por acá, Jaime, Sebastián García, del Universal. Hola, Sebastián. Al margen del resultado de lo que sucedió hoy, ¿cuál es la realidad del fútbol mexicano, tomando en cuenta todo lo que se viene dando desde Qatar 2022? Mira, hoy, lo decía un poco Edson, hoy enfrentamos a jugadores que son detalle internacional, y creo que el equipo se puso de tú a tú por todo el partido. Es un equipo que está en cuarto lugar de la Conmebol, si mal no recuerdo. Es un equipo muy fuerte, y creo que por muchos momentos ellos vinieron por un resultado que era el que les daba. Sí buscaron atacarnos, pero evidentemente salieron con esa leve, pero al final ventaja, y nosotros casi todo el partido quisimos ganar ese partido. Creo que hoy vimos jugadores nuevamente que no siempre han sido titulares, o han venido pocas veces, y a mí me dejaron un grato sabor de boca. Entonces, necesitamos mejorar, es evidente, porque al día de hoy no nos alcanzó, pero creo que esos jugadores de aquí a dos años pueden tener un crecimiento importante, y sobre todo genera una competencia importante. Venimos de generaciones muy buenas, que también tuvieron mucho tiempo en selección. Ahora estamos con esta posibilidad. Hay gente también que el día de hoy posiblemente no vino, pero que es fuerte, y sabemos que también van a seguir peleando y luchando por estar aquí. Me llamo en inglés. Me hablo en inglés. Speak in English. Perfect. Yeah. Right. I'm going to answer in Spanish. Gavin Shippen from olemundo.com. Okay. Controversy for Jamaica versus Ecuador. Controversy for Estados Unidos. Controversy for Mexico versus Ecuador. Do you agree with eight minutes of injury time? Do you think they should have looked at the handball and the penalty box? And do you have any ideas to improve VAR in the game of football? Espero haber entendido bien. Es del arbitraje, ¿no? Controversia. Mira, a mí no me gusta mucho hablar del arbitraje. Es lo que es. Cada vez estamos... Creo que hay más tomas. Hay bar. Creo que cada vez tenemos más herramientas o si tiene el fútbol más herramientas para poder tomar mejores decisiones. No lo sé. Y menos después de un partido que quedas eliminados. No me gustaría hablar del arbitraje. Creo que luchamos hasta donde pudimos, hasta donde nos dio. Nos faltó contundencia. Y, bueno, el tiempo agregado, o si hubo una mano o no hubo, o si hubo un golpe o no hubo, para el VAR, para el árbitro, no fue suficiente. Y aquí estamos. Thanks. Hola, Jaime. Buenas noches. Hola, Mau. Jaime, recién mencionaste el término proceso y es un término que han venido mencionando como tú, como los directivos, como los futbolistas a lo largo del último mes, mes y medio. ¿Para dónde va ese proceso? ¿Cuál es la dirección de este proceso y qué argumentos podrías darnos para pensar que este proceso está más sólido que nunca? Bueno, yo creo que si vemos de... Evidentemente Uruguay el resultado no nos ayuda, pero si vemos cómo el equipo se plantó con Brasil, que es una potencia, y lo fue a presionar y tuvo una idea, y mantuvo una idea y mejoró después contra Jamaica y no recibió, venía de recibir muchos goles en los partidos de preparación. Y después creo que el equipo se ha hecho sólido, muy sólido defensivamente. Balón parado es algo que sufrimos históricamente y el equipo fue muy sólido defensivamente. Recibimos un solo gol de penal en toda la Copa. Nos falta meter goles, pero creo que los equipos, los que tienen posibilidades de lograr cosas importantes en torneos como estos, evidentemente tienen que hacer goles, pero sobre todo tienen que recibir los menos posibles y en este torneo creo que el equipo fue muy sólido defensivamente. Es algo que me parece que no lo estábamos siendo de hace tiempo, no de dos partidos previos a la Copa América, y eso a mí me da la tranquilidad. El equipo cómo ha peleado, cómo ha luchado, creo que somos un equipo que no nos sobra nada, pero tampoco nos falta nada. Y sabemos que tenemos que pelear cada pelota, como lo hicimos el día de hoy. Tenemos que estar convencidos de que ese es el camino si queremos lograr cosas distintas. Entonces, yo veo muchos argumentos en los tres partidos, hasta si metemos el de Brasil, para pensar que este equipo de jugadores, bueno, algunos de ellos más jóvenes, pero que cree en las formas, que está luchando y haciendo un gran esfuerzo para poder competir contra cualquier selección y que por muchos lapsos ha sido protagonista en los tres partidos. Ahora esto no es de merecer, pero creo que con Venezuela estuvimos ahí, tuvimos muchas opciones, y el día de hoy simplemente también creo que fue un partido cerrado como lo esperábamos y que al final nos atascamos en el último toque. Hola, profe, Clara Burjón para Ole Mundo. Si bien hubo una mejora en el equipo, creo que fue el mismo problema hoy que el que hubo ante Venezuela. No se contrataron los goles, solamente se metió un gol en esta Copa América y fue contra Jamaica. ¿Con qué se va usted de esta Copa América? Usted y el grupo se le vio una mejora al equipo, pero sigue un proceso. ¿Qué es lo que sigue para usted y para todo este tipo de jugadores que vienen arrastrando este proceso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Veremos, veremos más adelante. Evidentemente lo habíamos comentado cuando dimos la lista que queríamos este torneo, que es el último que teníamos, venimos a ganar. Y el que no vio eso, honestamente no sé qué vio, porque no salimos a especular, ni mucho menos contra ningún rival, ni siquiera contra el mismo Brasil o Uruguay, que no salieron las cosas como esperamos. Pero esa es la intención, que el equipo se empodere, que los jugadores se empoderen, que sepan que podemos competir contra cualquiera, que nos vamos a equivocar y vamos a corregir, que el equipo mostró... A mí me gustó lo que vi hoy, pero me gustó lo que vi en la Copa, de verdad. Evidentemente los resultados no están, pero tenemos trabajo que hacer. Y después mejoramos, creo que sí, partido a partido fuimos mejorando. Nos fuimos poniendo más a tono y lo que más mejoramos lamentablemente o afortunadamente fue el tema defensivo. Recibirte un gol contra este tipo de rivales que no es fácil y bueno, hay que seguir entrenando la parte ofensiva porque es donde nos quedamos bastante cortos. Sí, a ti. ¿Cómo estás? Ahí me cae Enrique, qué gusto hablarte. Buenas noches. Hola. Dos cositas rápidas. Este mensaje final con Edson, cuál fue como tratar de levantar el ánimo de este equipo que más allá de procesos, como se está platicando un poco esta noche, en el proyecto se considera fracaso, no se considera fracaso esta eliminación en fase de grupos. Y la otra es este ángulo también, con la continuidad que viene, cuál sería la carta que vas a pedir para también preparar mejor con este tema que no hay gol, ¿no? No hubo gol en dos partidos del Mundial en donde quedaste por primera vez eliminado en 24 años, tanto Polonia y Argentina no se le hizo gol en el Mundial pasado y ahora un solo gol en tres partidos con rivales que, por cierto, Venezuela no ha jugado una Copa del Mundo, Ecuador quedó también eliminado en fase de grupos en el Mundial pasado, es decir, tampoco son potencias, tampoco son selecciones que van a competir por las semifinales para el 20-26. Sí, bueno, a ver, lo primero que dijiste es que ya me fui con lo último. El mensaje que hubo ahí con Edson y contigo. Ah, el mensaje con Edson. Bueno, nos juntamos, evidentemente decirle a los jugadores que se vaciaron, que dieron todo, que no había nada que reprocharnos en cuanto a esfuerzo, en cuanto a entrega, no solamente este partido, sino las siete o ocho semanas que estuvimos juntos y Edson un poco lo mismo, que tenía mucha bronca, estaba muy molesto por, yo creo que más por su lesión y no podía ayudar al equipo en un torneo como este, en un torneo que por primera vez iba a ser capitán y era la frustración y el malestar que él tenía de estar muy orgulloso de su equipo, pero el no poder haber ayudado a la selección a poder seguir adelante en esta Copa. Era prácticamente eso. Después, era de que no son potencias, ¿ok? Al final del día no tener gol, porque la selección no tiene gol, desde acá, ¿cuál es la flexión? Sí, yo creo que en el fútbol lo más difícil es tener gol, es lo más difícil, ¿no? Y tenemos que trabajar y tenemos que mejorar y te digo que los equipos a lo largo de la historia, en las ligas y en las Copas del Mundo, los que mejor se defienden son los que más posibilidades tienen que avanzar. Ahora no podemos nada más jugar a no recibir y a no meter. Entonces, es el punto, el punto de equilibrio donde nos defendemos muy bien, que parece que lo empezamos a lograr y ahora nos falta, te digo, este toque de serenidad, esa paciencia. Hoy también, en este torneo, había muchísimos jugadores con, no sé, menos de 20 partidos en selección, algunos con muchos menos y también esa ansiedad, esa intención de hacer bien las cosas y precipitarnos un poquito en el último toque, ¿no? Entonces, en eso hemos ganado mucho con estos jugadores, seguramente esa experiencia para todos nos dejará un gran aprendizaje y nos hará hacer lo mejor la próxima vez que estemos ahí. Gracias. Por acá, Jaime, por acá, Miguel Ángel Mujica del periódico Esto. Yo quisiera preguntarte, dices que no es una decisión que tomas tú el tema de tu continuidad o no, pero sí tendrías que tener un argumento para darles a los directivos para que te mantuvieras, ¿no? Sí. ¿Cuál sería ese mensaje para ellos? Gracias. Sí, un poco lo intenté explicar hace rato. Yo creo que, mira, el equipo tiene que tener una identidad, tiene que tener una forma de juego, tiene que ser protagonista contra quien juegue y para mí es eso. Yo creo que a partir de Brasil, que mejoramos bastante, yo creo que el equipo mostró la misma cara, no importando contra quién jugaras, si es potencia, si no es potencia, si es de CONCACAF o si es un equipo de CONMEBOL, no importa. Nosotros tratamos de dominar en base a lo que analizamos del rival y a base de nuestras fortalezas y nuestra idea de juego. Entonces, yo creo que eso es una, es algo que a lo mejor con menos tiempo en una fecha FIFA depende mucho del momento que vive el jugador porque los tienes uno o dos días. Ahora que tuvimos tiempo, el equipo también otro aspecto importante que veíamos para trabajar y en el cual nos tenemos que poner a tono y ir al límite en el aspecto físico. En el aspecto físico manda CONMEBOL siempre las estadísticas y Uruguay nosotros somos los que estamos por encima en prácticamente todo. Entonces, si no competimos al máximo de nuestras posibilidades, evidentemente nos va a costar mucho más trabajo. Entonces, digo, puntos y argumentos sin duda que hay. Ahora, repito, haré un informe y verán qué procede. Seguro. Sí, sí. Fin de conferencia. Buenas noches a todos. Gracias.